Buen día, Kat, la Zucamante. Cuando veo estos trabajos, que no tengo nada que agregar, la verdad es que los que sentimos nuestra identidad, por si no han notado, yo traigo mis guarachas. Así como presumen de ser chiquicuiteras, yo soy chiquihuitero, como ustedes presumen de ser, así como son chiquaratas ustedes, yo soy chiquihuitero. Y cuando veo los almacenos, me recuerdan los guacales, donde nosotros los llenamos de los chapines, de las plántulas, de la alegría, para subirla a la zona cerrilla. Como ustedes defienden el territorio de la zona lacustre, nosotros estamos defendiendo la zona cerrilla, porque estamos en el mismo tenor, cantamos en las mismas notas. Así que, eso es producto no de ahora, es como hablaron desde la conquista, o no conquista, desde la invasión. Y por eso esta canción, a lo mejor se escuchará repetitivo, pero yo estoy con un público diferente. Y esta canción tiene que ver con lo que nos pasa, con nuestra identidad, que hemos perdido, no es el territorio, es nuestra identidad. Y tiene que ver con algo que no se nos puede quitar todavía. Con esa inconsciencia que tenemos. La verdad, esa apatía, todo eso, por eso estamos en las cosas así. Es porque yo digo, cuando Gavino Palomares compuso esta canción, pensó en eso, en lo que nos quedó. Se llama La maldición de la Mariche. Hay muchos intereses, todavía, fácticos, intereses políticos, económicos, todo lo que mencionaron en el documental. Espero que esta canción sirva para que nos identificamos. La maldición de la Mariche. Por temor a lo ignorado, iban a montarse en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos, y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos, les opuso resistencia, y al mirar correr la sangre, se llenaron de vergüenza. Porque los dioses ni comen, ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta, ya todo estaba acabado. Se nos quedó el maldición de brindar al extranjero, nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero, y le seguimos cambiando. Oro por cuentas de vidrio, y damos nuestras riquezas, por sus espejos con brillo. Hoy, en este mismo siglo, nos siguen llegando rubios, y les abrimos la puerta, y los llamamos amigos. Pero si llega cansado, un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos, como extraño por su tierra. Tú, hipócrita que te muestras, humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio, con tus hermanos del pueblo. Maldición de Malintsi, enfermedad del presente, ¿cuándo dejarás mi tierra? ¿Cuándo harás libre a mi gente? Me hubiera gustado, me hubiera gustado, me hubiera gustado, me hubiera gustado, pero no sería contextualizar el tema. Felicidades, de verdad, estos documentales, a mí, sí me llegan. Estoy en el mismo caso, defendiendo esa parte. Bien, la siguiente canción, pues, porque yo también soy xochimilca, también soy chiquihuitero, me conseguí este guacal, porque no encontré los de varitas, pero me lo conseguí aquí, por cierto que no nos vieron y no nos los cobraron, aprovechando. Entonces, sirve de que los cines guaraches, no se han dado cuenta, pero estos guaraches, solo en Tullegualco, se elaboran, se fabrican, decimos, son de ocho grapas. Entonces, así, guaraches de ocho grapas. Me da gusto estar con ustedes, siempre acompañando a los maestros, aquí a Marco, que nos hace el favor de recibirnos, aquí en este recinto. La canción se llama El Remero. Xochimilcas, todos a cantar, y los que no son xochimilcas, también. Adornadita de flores, pasenle señores, quien quiera pasear, no hace falta gasolina, en mi colondrina ya sabe volar, con la carrocha en la mano, remando, remando, me pongo a cantar, el coro nomás, por remero, y por cancionero, lo que quieran dar. Si a la señora y al patrón, les ha gustado mi canción, no más me aplauden, no más me aplauden, para saber que yo les canto de placer. coro nomás, coro nomás, por remero, y por cancionero, lo que quieran dar, que aunque nací en Xochimilco, mi corazoncito, también sabe amar. si a la señora y al patrón, les ha gustado mi canción, no más me aplauden, para saber que yo les canto de placer. todos, coro nomás, por remero, que por cancionero, lo que quieran dar. Ahí están. Que aunque nací en Xochimilco, mi corazoncito, también, sabrá. Me despido, agradecerles que no hayan escuchado y continuamos con el debate. Gracias.